El Pep Guardiola miente, y miente muy mal. Como ya sabrás, el Manchester City viene siendo investigado por hasta 100 cardos que se le han levantado en su contra por, supuestamente, haber violado varias normas del fair play financiero y ocultar muchas, pero muchas pruebas que demostrarían que es culpable. ¿Pero qué tan cierto es esto que dice Pep Guardiola? Según el técnico del Manchester City, no ha pasado absolutamente nada y prácticamente pone las manos al fuego por sus jefes. ¡Qué difícil, ¿no? Manchester City demostró que éramos completamente inocentes en el caso de la UEFA. ¿Eso es cierto? ¡Obviamente que no! Como puedes ver acá, ha habido una sanción y las sanciones solamente se las ponen a los culpables. Entonces, ¿por qué el Manchester City recibió una sanción económica si era... inocente? Es cierto que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo, ya se demostró que el Manchester City no lo es. Difunde la información, desmienta Guardiola.